Yo busco un reportaje de estos, me he quedado con el coral. A ver, Cristina, sinceramente, obviando que esté Josie aquí, ¿tú en este tipo de sesiones eres súper obediente a lo que él te dice o de repente le dices, cuidado, que eso ya no es lomo, que es culo, que se me va a ver? No, yo le dije que tenía que ser fino y elegante, pero que yo me dejaba guiar por él y así fue. Sí, bueno, o sea, éramos un equipo mínimo, pero bueno, los de siempre hay nada muy pocos, porque es verdad también, no íbamos a estar ahí a la intemperie y decir, ¿sabes? Que era como todo muy íntimo. Claro, claro, claro. Entonces, sí, bueno, al final yo creo que es que estuvo mucha concentración y la verdad que al final, bueno, como en seis horas solucionamos esto, la verdad que es. ¿Seis horas? Sí, que eso no es nada. Eso va a ser con la sábana. Claro, con las sábanas que también yo quería tener estas sábanas que son de reina, de 400 hilos egipcios así, bastante todo rase. Se lo he dicho hoy a Miki, digo, esas sábanas no son una sábana de… Esa no pica. No, no, no. Esa no pica. Cuando se hace una sesión de fotos así, que no va a haber retoque y demás, o sea, no es, bueno, esto luego lo retocamos, no, tiene que ser la foto perfecta, la que queramos. Entonces, íbamos haciendo fotos, íbamos viendo, pues, nos gusta por aquí, no nos gusta por aquí. Y ya las hicimos. Tú también ibas desnudo, Josie. No, pero luego es verdad que hay una foto que nos hicimos dentro de la cama y yo en solidaridad me quité la camiseta. Lo que pasa es que no la he pedido, pero está ahí, luego la pediré y la pondré y todo eso. Y una pregunta, ¿por qué esta sesión en blanco y negro? Bueno, la verdad que es que este fotógrafo, o sea, borda el blanco y negro también, lo llamamos un poco porque es que esto lo hace de perfección. Entonces, no queríamos sacarlo del registro porque lo que queríamos todo el rato era esto. Aparte, nos encantaba como el tema de esa sabana teñida con la blanca y luego todo el tema de cero, o sea, muy poco make-up, o sea, muy poco maquillaje, el pelo, o sea, como muy, muy recién levantada o recién acostada. Pero entonces tú ya tenías claro, porque fuiste a ese fotógrafo que querías blanco y negro, ¿eso es porque el blanco y negro lo esconde más? No, 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 no esconde más, es porque nos encantaba así y porque las referencias que también manejamos un poco se adecuaban un poco a lo que hicimos. O sea, y ya está, y luego todo este tema, por ejemplo, de la espalda es un tema de colocación, porque claro, tienes que ponerla muy bien para que esto quede ya como que está enseñando, o sea, que queda muy clara la espalda, porque si tú de repente estás sin cojines, cerca, o sea, esto lo truque un poco así para que se vea bien como toda la columna y mucha gente, bueno, bueno, el tema de los comentarios me lo salto, pero es que mucha gente decía, es que no se ve la cintura. Yo creo que sí se marca perfectamente, o sea, se ve muy bien. Y Cristina, este yo creo que es tu posado más natural, podríamos decir. No, 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 no.